El ajedrez puede ser referenciado como un auténtico gimnasio mental que promueve la capacidad de concentración, el pensamiento estratégico, la diversión y la cooperación de los niños y jóvenes. Su importancia radica en que permite trabajar muchos aspectos importantes de las matemáticas, pero también impulsa otras habilidades cognitivas y sociales. Tanto en la lógica matemática, ya que el ajedrez nos permite hacer cálculos mentales, además de que el ajedrez es 100% cartesiano, ellos van calculando variables para acertar con los movimientos. Y la otra en la parte de la comprensión, comprensión lectora en este caso, puesto que los chicos tienen que acostumbrarse sobre todo al tema de cuestionar, interrogar cada movimiento. Esta actividad es exclusivamente de trabajo mental, por lo que aquellos estudiantes que tienen la oportunidad de combinar el ajedrez con sus actividades escolares presentan mejores resultados académicos y esto es gracias a las habilidades que desarrollan. Me sirve mucho, me sirve pensar más, analizar muy bien. A mí me ayuda con la memoria usualmente, porque en el ajedrez tienes que memorizarte bastantes aperturas, movimientos, tácticas, y pues eso me sirve bastante a la hora de estudiar en mi escuela. El ajedrez apoya el desarrollo de ambos hemisferios del cerebro. Se utiliza el izquierdo para identificar las piezas y el derecho para reconocer patrones o jugadas. No solo fomenta el aprendizaje racional, sino que también estimula el desarrollo creativo, que en el hábito educativo les ayudará a los estudiantes a tener una mayor capacidad de resolución y comprensión de problemas. Me hace ser como más metódica. En el ajedrez, cuando tienes un plan, tratas de seguirlo y si no funciona, buscas otro. La UNESCO ha hecho recomendaciones a los países en el mundo para que el ajedrez sea incluido como parte de las actividades escolares, sobre todo a nivel primaria, pues de que los niños tienen esa habilidad todavía de absorber mucha información. En Chiapas, tres de cada diez niños practican ajedrez y es a los ocho años en promedio cuando inician a practicarlo y quienes lo han sentido en un mejor desempeño académico y se ve reflejado en las calificaciones. Sergio Hernández, Meganoticias. ¡Gracias!